¡Ay, no! Los enfrentaremos juntos, papá. ¡Toro! ¡Toro, venga! ¡Venga, Torote! ¡Venga! ¡Levántate y pelea como un Sánchez! ¿Mamá? ¿Tú qué haces aquí? Ah, el colesterol. ¡Amigos! ¡Escúchenme! Sé que tienen miedo, pero miren a su alrededor. ¿Saben lo que yo veo? Yo veo personas orgullosas listas para luchar por su amado pueblo. Y dentro de cada uno de ustedes hay una fuerza que no puede medirse. Sí, incluso en ti, Pepe. ¡Este día de los muertos jamás se olvidará! Le enseñaremos a Chacal que se metió con el pueblo equivocado. ¡San Ángel! Juro por los que están frente a nosotros que hoy no vamos a caer. Hoy no. ¡Medalla! ¡Ni nunca! ¿Ahora quién está conmigo? Eres como el hijo que nunca tuve, pero más bonito. Oye, Chacal, ¿por qué no te metes con alguien de tu tamaño? Porque nadie es tan grande, compadre. ¿Tú dónde estabas? ¡Gracias, ancien! ¡Oye! ¡Saldadito! ¿Vas a darme esa medalla? ¡Purito! ¿Todo esto por una tonta medalla es una broma? ¡Ahora! No, María. Joaquín se va a lucir. ¡Joaquín! ¡Hola, amigo! ¿A poco me creíste? ¡Aaah! ¡Bien! ¡Joaquín! ¡Aaah! ¡Toro! ¡Venga, toro! ¡La bestia cayó! ¡Es tiempo de acabar con esto! ¡Señor! ¿Qué te está haciendo? ¡Oh, oh, oh! ¡Hasta mañana! ¡ içera! ¡Volvete! ¡Volvete! ¿Qué pasa? De otros tantos como tú Te ofrezco mis disculpas, respeto y gratitud Me perdonas, toro me perdonas Mi verdad está en esta canción Si nos quisimos matar Te ruego que hoy me puedas escuchar Si puedes perdonar, si puedes perdonar La paz llegará Si puedes perdonar El amor vivirá Siempre vivirá Si puedes perdonar El amor vivirá